En conferencia de prensa fue presentado el circuito metropolitano de fútbol rápido en las ramas varonil y femenil, el cual se juegan distintos campos de la ciudad. El organizador del ya conocido circuito metropolitano, Osvan Acevedo, presentó a los equipos que ya participan en el evento, así como el patrocinador que será MRCI con la representación de Ademir Martínez. En la rama femenil participan los equipos de WAPCO, Delfines, Mezcaleras Visión MRCI, Galaxia, Unión, Celta, Academia MRCI y Jaguares. Las femenil ya comenzaron el torneo y se encuentran en la jornada 3 que hasta el momento encabeza Delfines con 9 puntos. En el caso de los varones apenas comenzará el torneo con los equipos de visión WAPCO, Tecnológico, Thundercats y Galaxia. Este domingo la serie será el centro deportivo Galaxia que se ubica en San Martín Montoya y se comenzará a las 10 de la mañana. Con el enfrentamiento entre WAPCO y Unión, a la una de la tarde se culminará con el partido entre Visión y Galaxia. Para MVM Deportes, Jair Toledo.